Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades Hoy vamos a hablar de la idea de progreso La idea de progreso a través del paso del tiempo se ha convertido en una idea natural Una idea obvia dentro del pensamiento moderno Los cambios y avances tecnológicos son tan evidentes y cotidianos que hace muy difícil poner en duda una idea como el progreso La naturalidad con que esa idea pasea por la vida cotidiana hace doblemente difícil cuestionar la idea de progreso e identificar sus debilidades No siempre fue así, en otros tiempos y otras culturas se pensaba en la decadencia del hombre y del mundo O en un círculo, un eterno retorno de crecimiento y decadencia La idea de cambio constante y mejora permanente de progreso ilimitado del hombre y la sociedad tiene una historia Es decir, se fue construyendo desde el siglo XVI hasta convertirse en una idea irrefutable El progreso se identifica con la continua transformación social bajo la dirección de la ciencia y la tecnología La idea de progreso sostiene que hay una relación directa y positiva entre el avance del conocimiento y la mejora de la sociedad Más conocimiento produce más tecnología que termina generando más bienestar material que produce una vida mejor Y una vida mejor lleva a la felicidad humana Es el perfeccionamiento de las características y virtudes morales del hombre a través del desarrollo del conocimiento científico Analizando esta idea con un ojo crítico y analizando las relaciones de sus propias premisas Vemos que la idea de progreso, por más natural y evidente que parezca, tiene varios defectos La principal es esta confianza ingenua en la bondad del conocimiento científico La confusión que genera la idea de progreso entre la verdad y el bien Y como una mejora técnica está relacionada con el mejoramiento o perfeccionamiento social La transformación tecnológica del mundo puede llevar a la exclusión social y a la destrucción de la naturaleza Y a eso es muy difícil llamarlo progreso Un determinado producto científico técnico no necesariamente va a mejorar la calidad de vida humana Puede empeorarla Después que la felicidad la encontremos en un nuevo dispositivo técnico Lo único que demuestra es la ingenuidad culposa del pensamiento moderno La idea de progreso empezó a tomar su forma moderna en la ilustración Uno de los promotores más emblemáticos de la idea de progreso durante la ilustración fue Condorcet En 1973 Condorcet escribió la obra Un bosquejo de un cuadro histórico del progreso del espíritu humano Una historia del mundo dividida en 10 periodos de civilización Su principal característica y novedad es que esas divisiones no están marcadas por acontecimientos políticos Como se usaba en la época, sino por el avance del saber Para Condorcet el conocimiento es la clave de la marcha del género humano Para este filósofo y otro de los filósofos franceses Los fracasos y errores sociales y políticos Surgen de seguir falsas teorías Porque estas están basadas en errores Y de la ignorancia de las leyes de la naturaleza Condorcet está convencido que el avance hacia la perfección humana Y social no tiene límites No habrá recaída hacia la barbarie La garantía de esa afirmación Es que los métodos de las ciencias naturales Se aplicarán con igual éxito a los problemas sociales Otro gran promotor del progreso es Augusto Komp El núcleo de su sistema histórico-filosófico Era precisamente el progreso Y propuso su ley de los tres estadios Tres etapas por las que pasan las sociedades Siempre en dirección al progreso La etapa teológica La etapa metafísica Y la positiva o científica De ahí el nombre de su filosofía El positivismo La sociedad se tiene que estudiar y analizar Como la física estudia los fenómenos naturales De ahí que su sociología sea una física social La propia historia Y la historia del pensamiento moderno Es concebido como un progreso lineal Que va de la ignorancia al saber De la tiranía a la libertad Y de la infancia a la madurez La idea del progreso Tiene al menos cinco premisas básicas El desprecio por el pasado y la tradición Lo nuevo siempre es mejor La confianza en el poder de la ciencia y la tecnología La idea de relacionar el bienestar material con la felicidad Y el perfeccionamiento constante No hay retroceso Claramente Si comparamos estas premisas Con el mundo que tenemos Veremos que la idea de progreso Hace agua por todos lados Y que se requiere de mucho esfuerzo Para mantenerla a flote A pesar de que es una idea naturalizada En nuestro pensamiento La idea de progreso Vale la pena Ser analizada críticamente Para así descubrir Sus errores Y sus fallas Eso fue todo por el video de hoy No te olvides de suscribirte al canal Activar la campanita Y darle un like si te gustó el video Hasta luego amigos No te olvides de suscribirte al canal 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 No te olvides de suscribirte al canal